1, 2, 3 Ay, qué lindo Ay, qué lindo Está maravilloso Acá en tu casa El mejor año, el mejor lugar Acá en tu casa Acá en todo lo que hay ahí No, al tampoco faltan a mi Bienvenido A este rincón de meditación Arriba del escritorio Arriba del escritorio con el decorador Hola, hola de conmigo Somos Aldo y Rodrigo Del blog del decorador Y en este capítulo nos vamos a la comuna de Providencia Donde vamos a decorar el recibidor, living, comedor y terraza De un departamento nuevo Así que acompáñenos a ver cómo está el ángel Ya Rodrigo, cuéntame ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un departamento Pero un living, comedor, recibidor y terraza Pero, ¿sabes qué? Me pasa que este departamento está como No está tan... O sea, está bien ¿Está bien o no? Está bien, está bien A ver, pero ¿por qué lo vamos a decorar entonces? Quiero que lo veas primero y después me juzgues Este es el recibidor Ya El recibidor tiene esta... Pachaleta Pachaleta Ya, con el cuadrito que hay cuadrito Sí, igual Esta... Alfombra Sí Sí ¿Ya? Sí Ya, siguemos Es que mira, aunque en distribución no está mal Se ve súper antiguo O sea, como muy anticuado Mucho café, mucha madera Mucha alfombra persa Como que a pesar de que estos elementos en sí No son malos Muchos productos de estos nosotros los hemos ocupado Creo que la mezcla de todo junto no funciona Quizás será como el color Que es como todo oscuro Sí Eso, la caoba La caoba La caoba Igual, por ejemplo, la escultura de Encuentrán es maravillosa Me encanta Pero se ve todo muy anticuado ¿Cierto? Sí Es una mezcla que es muy anticuada Ya Esta es la parte del... Le cometo Ya Bueno, ese espejo yo también encuentro que se ve muy pequeño Para el espacio Sí Tienen aquí como un área de vino, de bar Pero no lo quieren Ya Porque es que tienen una niña muy chiquitita Entonces puede botar todo Claro Como que hay que reorganizar Sí Oye, acá quería mostrar uno de estos errores Muy importante en la declaración Es que la alfombra del comedor es demasiado pequeña Si uno tira la silla hacia atrás Vas a arrastrar la alfombra cuando te eches para adelante Me encanta Por eso tiene que estar Cuando te eches Exacto Tiene que ser 90 centímetros más ancho que la mesa para que quede bien Y en este caso no Es súper importante eso porque mucha gente pone o dice Ya voy a poner... Tienen que poner alfombra en el comedor y en el living Y no es necesario No es necesario Sobre todo como cuando empiezan a chocar entre ellas Yo creo que ahí no funciona Y lo otro, el otro problema que hay es que hay muchos cuadros Entonces está bien poner cuadros Pero por ejemplo aquí tenemos un espejo Un cuadro ahí atrás Que están como peleando el espacio Y después este cuadro que es muy grande Está como muy desproporcionado Este es muy grande para este espacio Sí La terraza, ellos quieren armarla mejor Esta también venía de otro departamento Ahora, no sabes qué hacer Eso es básicamente Los asientos, las puertones les encanta Porque pueden recostarse, reclinarse Funciona bien Pero tienen algo como más sofá Ya, más cómodo Más cómodo Bueno y aquí está la otra parte Que también te explica que... Ah, oye ¿Qué vamos a hacer con la parrilla? Eh... ¿Pero la tienes? Con la niña Ah ya, no quieres la parrilla No Y lo que todo el mundo se pregunta ¿Y la bicicleta estática? ¿Dónde poner la bicicleta estática? Amiga Mira, conoces algo como esto Estos como mercadillos Donde venden cosas más baratas Sí Ahí la dejas guardada Claro Tú la dejas guardada ahí Y alguien más se la lleve Y lo pondrá de perchear en su casa Y ese será problema de otra persona Yo creo que todas estas cosas Como que van pasando Son como de pasar Espérate que estoy como... Caliente Y va a desacar Y esta es la última parte Que te quería mostrar Que tienen estos taburetes Porque esa parte es como De la isla De la cocina Y quieren tener algo Que donde también se pueda reclinar Esto no son tan cómodos Como son de madera Muy duros De repente es mejor Algo que tenga espalda Sí Bueno, como distribución general Vamos a... Creo que vamos a mantener Todos los muebles Pero cambiados O sea, vamos a hacer Dos poltronas Un asiento Y una banqueta El layout es el mismo Pero el estilo es otro Es que el layout funcionaba Súper bien Entonces la verdad Como que no hay que cambiar La distribución que funcionaba Sino que hay que renovar Y al final Igual se va a ver distinto Sí ¿Ya? Entonces vamos a proponer Una mesa de vidrio también Pero con otro tipo de patas Y esta vez Las sillas se nos van a ir Seis sillas Como lo típico Dos por lado Y las puntas Sino que tres por lado Entonces es una mesa Un poquito más grande Y tienen la posibilidad De eventualmente Agarran otra silla De otra parte Y pueden ponerla Como cabecera Pero normalmente son Tres por lado Ya Entonces eso funciona mejor Y en el living La idea es que Vamos a sacar Ese como Biombo que tenían Un biombo oscuro Y vamos a poner Una lámpara Porque necesita luz Este paso Sí, de hecho Como que no estaba Cortando la ventana Ese biombo Cierto Y no se veía Como oscuro también Claro Entonces vamos a poner Harta luz Muéstrame otra vista Súper Ahora todo será Mucho más Blanquito Más iluminado Con más luz Porque necesitaba Modernizarse Claramente Ella quería una onda Más nórdica Ah ya Entonces este es El concepto Que estamos haciendo Como más nórdico Entonces son puros colores claro, pero tampoco nórdico nórdico, sino que yo más nórdico más nórdico, no, dije que era nórdico ay ya buen punto después la gente dice, oye, pero eso no es nórdico no amiga, no es nórdico estamos proponiendo una alfombra, pero esta alfombra es de terraza, o sea, eso quiere decir que no tiene pelito, no es nada, por la suciedad, que si sea más fácil con esto ah, los taburetes con respaldo me parecen ideal para este lugar y vamos a poner también unas luces distintas, vamos a poner dos luces que van a generar más luz también en el área de esta península queda perfecto bueno, y el comedor la lámpara que vamos a tener que cambiarla también, y vamos a proponer un espejo la idea es que esto también se ve un poquito más grande el espacio es grande, pero que se sienta también más grande, y que la gente cuando esté comiendo, se vea comiendo es que además estamos privilegiando la luz, así que los espejos acá tienen un rol clave y planta siempre en todo nuestro diseño mucho verde mucha planta esta distribución de la terraza aprovecha bien la forma que tiene porque, como ves acá, tiene una punta extraña que entonces era difícil poder poner muebles pero el huevito colgante ahí queda, pero perfecto sí, y además que podemos reutilizar una de las poltrones que tenían que funcionaba bien tipo mimbre sí, perfecto esa para el área como más tranquila porque, si te fijas, es como puros asientos pero ellos querían como un área tranquila como lounge para ellos y otra como de amigos perfecto y otra cosa que estamos haciendo es que estamos agrandando el área del sofá viste que eran unas banquetas y no es tan ancho el espacio entonces, claro, tuvimos que proponer un sofá que ellos querían más grandecito pero no vamos a dejar mesa de centro perfecto sí vamos a incluir una mesa lateral ah buenísimo porque al final eso es como el cambio funciona súper bien y funciona mejor hora de ponernos mano a la obra entonces para ambientar esto vamos a escuchar Música Música Y bueno, ustedes quieren ver como queda finalmente este proyecto Oye, pero antes de no su cariño, su amor, dejándolo acá bajito Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!